¡Aquí estoy feliz! Aquí soy feliz con mi esposo. Ahora sí, soy una redhead. Adiós, reina. Y la próxima vez, avísate de venir. Si Nicolás está confundido, bueno, yo sabré qué hacer con él. ¿Y qué vas a hacer con él? Marco, estás dudando de mí. Grace, Grace, no estoy dudando. Solo que... Mira, no sé qué terreno estoy pisando. No sé cuál es mi situación. Grace, no me dicen nada. Nosotros somos amigos. Por favor. Por favor, ya basta con eso. ¿Quieres? Sí, ya basta con esto. Yo quiero a Emilia, Peter. Y ella lo quiere a usted. Lo que importe es lo que usted quiere. Yo la quiero, claro. Claro que la quiero, Peter. Pero no como a Grace. ¿Ya te imaginas ese matriqui? Yo creo que voy guardando espacio desde ahorita. Sí, 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 sí. No, no. Perdón, es que va a ser una ceremonia muy privé. ¿Ah? ¿Qué qué? Privada, ¿no? Y con solo la asistencia de mi nueva familia política. ¿Qué cosa? Picones. Resentidos. ¿Qué culpa tengo yo que a mi nueva familia no le gusten sus escándalos y su bulla? Usted ya está grande para saber entender. Usted sabrá qué hacer. ¿Por qué le pegaste a Marco? ¿Todavía quieres regresar con Grace? No. Si te molesta que te haya enamorado, ¿por qué estás conmigo, ah? Porque, Emilia, yo te quiero. En serio. ¿Y por qué fuiste a pegarle a Marco? No tiene sentido, Nicolás. Ella ya lo eligió a él. Deja a los que hagan su vida en paz. No, es que yo no le fui a... No estás entendiendo, Emilia. No, sí, entiendo. Todavía no lo olvidas. Emilia, Grace es la madre de mi hija. Mírame a los ojos y dime que solo porque es la madre de tu hija te importa que salga con otro. Mírame. Nicolás. No me pongas pruebas, ¿sí? Yo me estoy cansando de esto. Lo siento, pero estoy confundido. Ah, sí. Ok. Entonces, cuando se te aclaren las ideas, me llamas. Yo te quiero, pero no te voy a esperar toda la vida. No, perdón, 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 perdón. No te pongas así, Emilia, por favor. En serio, créeme. Yo te quiero. Entonces, olvídate de Grace. Olvídate de Marco y de toda la gente que vive en esa casa horrorosa. Mi hija vive en esa casa. Chao, mi hija. Rápido, Isabela. No quiero estar presente cuando tu vieja tía loca se case con ese renacuajo protohumano. Pero es que hace tiempo que no voy a Paracas. ¿Cómo será el clima en este momento? Eso que importa, Isabela. Cualquier cosa es mejor que estar presente cuando el gnomo ese desplume a tu galliná Ignacia, tía. ¡Vamos, rápido! ¡Rumbo al sur! ¡No, no! ¡Que es el Ignacia! Eres una bestia, pero me encantas. Vamos. Beba, ¿has pensado bien lo que vas a hacer? No. Pero reconsidéralo. ¿Cómo vas a casarte así nomás con ese hombrecillo? Ay, si lo pienso un poco me voy a arrepentir. Y a mí me gusta tomar la vida por las astas. Pero tal vez estés cometiendo el peor error de tu vida. Sí, puede ser. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Mirá, ese alejo no es mala persona, nadie lo dice, pero tal vez esté casando contigo por tu dinero. Ah, no, yo pensaba que se estaba casando por mi esbelta figura y por mi juventud. Ay, por favor, Francesca, seamos sinceras. Cada vez tenemos menos para ofrecer. Tú tienes a tu familia que te acompaña, pero yo no. Déjame pasar los días con alguien que disfruta de la vida como yo. Y además, ¿para qué está el dinero si no para gastarlo? No me lo voy a llevar. Bueno, prima, somos muy distintas. Solo me queda desearte lo mejor y eres bienvenida si quieres regresar. No nos pensamos ir. ¿Que no te vas a casar mañana con Alejo? Sí, y después nos vamos a ir a mi vila en la Toscana, pero mientras tanto vamos a gozar de tu hospitalidad. Ah, bueno, Alejo puede dormir con Peter, entonces. ¿Qué? ¿Vas a mandar a mi prometido al área de servicio? Pero, ¿a dónde quieres que mete ese hombrecillo? Muy mal, Francesca, muy mal. se casa, mi pitufito se casa. Mejor, mejor, para que te olvides de él de una buena vez y te recuerdo que mi papá está vivo. Para lo que sirve. ay, yo me pregunto ¿qué le ha visto el alejito a esa vieja pituca y millonaria? ¿Qué crees, pues, mamá? Ay, maldita, hija de... Oye, ya, ya, por favor, ya, olvídate de ese enano y concéntrate en tu nieta que la estamos perdiendo. Mi nieta, mi nieta, la chile está muy bien. La he visto regia, oye, elegante, fina, fina, fina. No, mamá, la Frida la está convirtiendo en su clon. Sí, ya se olvidó de nosotros y nos quiere mirar. Es una pituca ahí ahora. Ay, no te lo puedo creer. Sí, ya no quiere saber nada de su familia ni de sus amig... Ya, ¿se te ocurrió algo? Uy, sí, ella no querrá saber nada de su familia ahora, pero de sus amigas. Uy, yo conozco a mi gente y la chile no se pierde ni una cuerga. Ay, verdad. Vamos a ver. Urgente. No, esta cosa, lo lleva la vieja. ¿Aló? Lobatón. Zorrilla. Beteta. Ay, a cualquiera de la camada. Ya, escúcheme. Yo les pongo la juerga. Vengan a salir a casa. Sí, pero eso sí, bien producida. Así como cuando cruzan las adepras, igualitas. ¿Ya? Eso. Ya, los espero. Ahora yo quiero ver la cara de Frida cuando su nuera llegue con el char por los suelos con un turronazo y conversando con Hugo. ¿Qué Hugo? Hugo. Bien elegante, bien elegante. Ya cállate, ya, por favor, mamá, no hay nadie. No hay nadie. Entremos. ¿Estás segura? Ay, sí, Isabela y su esposo se fueron a Paraca. Ay, el dormitorio es nuestro. oye, tiene jacuzzi. Sí, claro, papuchi. A ver qué uso le damos. Ay, y pensar que Francesca te quería meter en el cuarto de servicio. Sí, que talizura. Ay, mi amor, mañana nos casamos, pero podríamos adelantar la noche de boda. pillina. Ay, papuchi, me haces tan feliz. ¿Y tú a mí, Beba? Ay, hace tanto tiempo que estoy sola que haberte encontrado es maravilloso. Todo lo mío es tuyo. sí. ¿Y por qué no nos entregamos a todos los placeres de la vida sin límites? Ajá. Espérate, tengo hambre. Sí, yo también no he comido nada. Ya, eso lo arreglo yo. Ya, ¿qué vas a cocinar? No, pero ¿para qué? Tenemos mayordomo. Ajá. Hola, Miss Queenie. Lobatón no pudo venir porque justo la vacunaron, pero traje a mi prima Yashimar. Usted ya la conoce. Yashimar. Chalaquita soy. Chalaquita. Casi nunca salgo con ella porque es bien movidita. Ah, caraca, si tú lo dices de ser bien brava, ¿no? Miss Queenie nos dijeron que nos iba a poner la juerga. Sí, 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 ya, toma, 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 pa' acá, pa' acá, pa' cuya, ya está. ¿10 soles? Sí, por favor, si les sobra algo me traen el vuelto, Eso sí, no paren hasta traer a la chirley pero bien faltosa, mínimo 7, 8 de la mañana. Vamos al legendario donde está el viejito ese que regala dinero y trago. Ese viejito se vida de todo y confunde los nombres, no te pases, pues. Ay, ay, busquense cualquier episodio del que le dé la gana, pero eso sí, a mi chirley la traen así, y se olvidó de su época pituca, se olvidó, como era antes, por favor. Jauría, un aullido. Chau, chiquita, vaya nomás, vaya, 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 que me lo bendiga, ya. Cuidado, está saliendo un colito, ya. Ahí va, ahí va. Cuidado, que no sale a Javier Prado. Ya. Chau, hijita, bonita, chau, qué lindas han venido, ya. Qué bonitas, qué finas son. Esta luz, me la transforman a la chile de Neyuan, a ella que le encanta la juerga. Ay, Fridita, despiete de tu clon. Pasa. servicio al cuarto. ¡Ah! Te demoraste, te has demorado. Es que yo estaba dormido cuando al señor se le ocurrió chancho al palo. excusas, excusas. Amor, llegó la comida. Ah, un minutito que voy a terminar el sauna con una ducha española. Ah, pero ese es un chorro con agua helada. Ay, 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 ay. Pero después se va a echar el agua caliente y le va a hacer daño. No, le va a hacer mucho bien. A ver, ¿qué has preparado? Ay, ay, Dios. Ay, esa ducha española me ha dejado todo el cuerpo zamaqueado. Mira, mira cómo me zapatea el corazón. ¿El corazón? Sí. Te zapatea por tu amorcito. ay, A ver, servicio, ¿qué has preparado? Bueno, un cerdo bien grasosito como a usted le gusta, como a usted me lo pidió, con bastantes jamones, salames, anticuchos, morcilla, ¿de postres? De postres, porque a mí me encantan los postres. Suspigo a la limeña, tocino del cielo, tres leches. Eso es bueno para esta noche. Ay, qué picarón. ¿Se le ofrece algo más? Sí, la carta de vinos. Usted no está en un restaurante muy pitufo. ¿Qué cosa? Perdón, me tomé el atrevimiento de ganar esa botella de vino. Sí, esa está perfecta. Servirá para entonarnos un poco. Bueno, puedes retirarte, Peter. Después de comer todas estas delicias, entonces, daremos rienda suelta a nuestras pasiones. Bueno, con permiso, no se vayan a tragantar. todo se ve delicioso, pero no nos hará daño tanta grasa. No, 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 porque después de comer vamos a hacer mucho ejercicio. Eso me gusta. y mañana, mañana seremos marido y mujer. Ay. Sí, y entonces empezará una vida de derroche y placer. Ay, ay, papuche, quiero compartir todo contigo. Mi casa, mi fila, mi joya, todo, toda mi fortuna es para compartirla contigo. Beba, me emociona. Ay, a mí también. Shirley es otra. Está irreconocible. Pero acapara a todos los chicos. Y después de Nueva York, quiero irme a Los Ángeles, a Hollywood. Y después a China. Eres tan linda, inteligente y fina. Chicas, se acabó el trago y no hay auspiciador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amiga, amiguita, pásame tu número para hacer amistad. ¿Qué es eso? Ah, contigo. A ver, ¿quién me invita a otro jintani? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ay, chicos, chicos, qué lindos, pero ya les dije que soy casada. Pero traje a tres amigas mías justo. Miren, ahí están. Chicas, chicas, llevó el momento. Es nuestro turno. ¡Aú! Chicos, ¿por qué tan solitos? ¿Alguien se mete un bailongo conmigo? Estamos bien sazonadas. Sírvanse. Chau, flaquita. Chau, flaca. Adiós, linda. ¿Qué pasó? Ay, chicas, estos chicos son de otro level. Tienen que refinarse. enséñanos. Alejo, ¿has tomado tu pastillita? No, yo no necesito para nada. ¿Y tú? No, yo tampoco. Bueno, entonces vamos a empezar a comer para tener fuerzas para toda la noche. Sí. Ay, voy destapando el vino. No, espérate. Yo quiero que pruebes el yonquesito de mi amigo Gilberto. Me traje la botella. Ay, mira. Y tengo aquí los vasitos. A ver, ¿te sirvo? Sí, esto es bien suavecito. Bueno, a ver, ¿así? Ajá. Un poquito. ¿Listo? Ya, a la una, a las dos, salud. Salud. Y a las tres. Es muy fuerte. Ay, pero va a servir para entonar, ¿no? Ay, eh. No podemos tomar otro. Ajá. Se saca, se saca la aguacachina, se saca. me quedé dormida. Y a ver, haber llegado estas resbalosas. Quiero ver la cara de la Frida. Cuando vean esas borrachas. Voy para allá. ¡Claro! 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 Qué nochecita Estuviste maravillosa, mi amor Y yo, yo fui un dios Ay, no te puedes quejar Hace años, digamos, décadas Que no tenía una noche como esta Y terminé muerto Beba, bebita, ¿cómo estás tú? Beba Mira, ¿saben lo que nos toca ahora? Una buena ducha con agua caliente Eso es lo que nos toca, a levantarse Vamos, beba, a levantarnos Ay, amor, estás helada Amorcito Vámonos a la ducha caliente, ¿sí? Vamos, ¿ah? Beba No respira Beba Está muerta ¿Qué hago? ¿Recojo el desayuno O la señora Beba va a bajar a desayunar? Con el escándalo de anoche No creo que tenga fuerza para nada ¡Bruno! No, no tiene razón Parece que adelantaron su luna de miel Perdón, pero ¿qué tal, señor Alejo? ¿Ustedes también lo escucharon? Se oyó en toda la casa ¡Qué vergüenza! Nadie les dio permiso para ocupar el cuarto de Isabela Simplemente lo invadieron ¡Está muerta! Disculpe que los interrumpa, pero Ya es mediodía Y si quieren casarse Por favor, tienen que apurarse Ya Yo voy recogiendo los restos ¿Qué restos? Ah, sí La comida Me recoge todos los restos Yo tengo que irme ¿Ya se va, señor? Es que da mala suerte ver al novio antes de la boda Ah, ya ¡Enano trepadora rivista! Señora Beba No quiere un Un juguito No hay ninguna molestia Por favor No quiere una frutita Señora Beba Detente, pitufo, asesino Soy inocente Te lo juro que soy inocente Yo no he hecho nada Pero, oye Suéltame, suéltame Suéltame No, no, no Por favor Que se casen de una vez Voy inmed Madre, qué sorpresa Ah, cómo se quedó el ojo frutita Ah, qué dice la jorguera Señora, por favor Sería tan amable de bajar la voz Se nos pasó la hora Y nos develamos un poco No me dimos el alcohol Estamos levemente mareadas Mami Mis amigas se han refinado Hola, Rey ¿Quieres sentarte a desayunar con nosotras? Chicas Pásenme la mantis Ay, no, no, no Ah, así no vale No, 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 no Ustedes son Son de barrio Son jorgueras Son No A ver ¿Acaso no han tomado? Ciertamente, querida Si me permite sus servicios Quiero devolver Por supuesto Por ahí Por favor Alguien que me acompañe Será un placer acompañarte, querida amistad Oh, qué elegancia Ay, no, 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 no Eso, así no vale No, no, no A ver A ver, jauría No, por favor Un aullido Adiós, reina Y por favor No vengas tan temprano A armar escándalo Uy Si no vale ¿Qué cosa? No, no Yo me voy a contar Toda la verdad Criminal La verdad La verdad ¿Sí? ¿Ah, sí? Madame Su prima falleció De una fuerte indigestión Porque yo le dibe Comidas muy pesadas Anoche Eso no es cierto ¿No es cierto? Tú eres tan culpable Como yo Señora Beba Está lejos Espérate Ayúdame, ayúdame Los lentes Nos estamos despertando Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Ay, señora Beba ¿Está bien? Sí, sí Está bien La veo un poco rara No, no Es el yonke Además he comido comida Muy pesada Anoche Se está despertando Ya vamos saliendo Ah, debe ser eso Mejor se apura Si no van a tener Que posponer la boda No, no, no Estamos muy enamorados ¿Sú es esa rara? Es el yonke Bueno, sí Apúrese Porque la familia Ya se está listando Por favor Dile a Francesca Que no vaya Me voy con mi novio De esa casa Y me voy a casar En la municipalidad En una ceremonia privada ¿Qué? Por favor Esa familia Me dio la espalda Por escoger un hombre Tan maravilloso Como Alejo Ya bueno Yo les aviso Ya Vale saliendo ¿Sí? Ahorita bajamos Sí Ya se fue Oye, miserable ¿Y tú Con qué derecho Cancelas mi matrimonio? No me vas a decir Que piensas casarte Ay, pero ¿por qué No se esperó Unas horas más Para morirse? Estuve así De ser Su viudo Universal Y heredar Todo Adiós Vida de lujos Adiós 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 Confórmate Con no ir a la cárcel Te la llevas Un par de días La pasas con ella Y después dice Que no despertó Así será más fácil No sé, no sé Te voy a hacer caso Porque en este momento No tengo cabeza Para pensar Pero Está bien Está bien No me vas a decir Que te has encariñado Con ella ¿Quién está pensando En ella? La plata ¿Eso te dijo? Sí La señora Beba Está bien ofendida Porque la familia No acepta Don Alejo Como su prometido Ay Yo la entiendo Pobre tía Beba Bueno, pero casarse Así nomás Sin ceremonia En un municipio Ah, no, no Por mí Perfecto Así no tendremos Que ir a ese Absurdo matrimonio Bueno La verdad es que yo También me siento liberado Nona Que la tía se case Con quien quiere Y donde le provoque Y tanto Permiso Sí, es cierto Con permiso Permiso Pobre Beba Me siento culpable Acá entre nos La señora Beba Está bien ofendida ¿Por qué lo dices? Porque ella es tan alegre Y estaba toda así Seria, seca Sin expresión O su tía son Así Me debe estar odiando Ya, mi amor Ya me voy a volar Adiós, mi bello esposo Te esperaré con ansias ¿Hoy vas a salir con mi mamá? No sé No me dijo Que tiene planeado Para el día de hoy Nos vamos al club ¿Estás segura, madre? Por supuesto Ya es hora De que presente a mi nuera Me alegra Que te enorgullezcas De mi esposa Bueno, mi amor Muchísima suerte Y tú tranquila Que todo va a seguir muy bien Nos vemos Chao ¿De qué está hablando? ¿Qué club es ese? ¿El club social? Te voy a presentar en sociedad No hay nadie, ¿no? Sí No hay nadie Hay que... Pesa mucho Ayúdame Ay, 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 ay ¿Por qué no lo pensaste antes? Este... Así 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 Ya está, ¿ves? Felizmente ya no se chorrea Ese es rigor mortis Hay que apurarnos Voy a tres Tres cosas Yo voy a preparar el carro Ay, Beba Estás aquí Quería pedirte disculpas Por haberte hecho sentir mal Comprendo que no quieras hablarme Bueno, me he portado como una pésima anfitriona He discriminado a tu prometido Pero tampoco para que te vayas lejos y te cases en privado No, no Soy tu prima Podemos hacer una fiestita de recepción acá Me estás demostrando tu desprecio Ya te pedí perdón ¿Qué más quieres? Bueno En fin, si quieres Que estemos peleadas Así será Yo he intentado tender puentes de diálogo Pero si te pones en ese plan ¿Pero de dónde han salido tantas moscas? Mira Aquí Aquí está el maletín Ya está listo el aula Madame Peter, te necesito en la cocina Que yo pensaba A llevar a la señora Beba Y a su prometido a su casa No, no, no Beba se ha puesto en un plan horrible Está muy fría conmigo Mejor que se vayan solos ¿Pero cómo? ¿Tienen moto? No te muevas, mosquito No te muevas, mosquito Mos ¡Cao! ¡Muerta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¿Hoy día no te toca tu terapia? Sí, hoy día viene Pilar Pero es que se demora Porque vive muy lejos Pobrecita Ah, pero que falta de confianza Yo puedo ir a recogerla Puedo ir a buscarla ¿En serio? ¿Irías eso por mí? Sí, claro Y por mí también O sea, digo, no Tú, tú, tranquila Relájate Que yo traigo a tu terapista Ay, gracias Ahorita le llamo Para decirle que vas para ella ¿En cuánto tiempo llega? Dile que en cinco minutos Estoy en la puerta de su casa Ya, gracias Ya, está todo listo Todo está saliendo bien Nadie nos ha visto Así que nos vamos inmediatamente Papá ¡Vijita! Papito Quería disculparme por lo de ella No, no, está bien No, que no está bien Yo no debí juzgarte Tú tienes todo el derecho A ser feliz Y a rehacer tu vida, papá Gracias, hijita Y ahora con tu permiso Nos tenemos que ir Sí, sí, yo sé Que van a casarse Permítame felicitarlos Soy un abrazo Ay, hijita Quiero que seas feliz Señora, permítame felicitarla también Y decirle que usted se dio Un caballero Como los que ya no Hay un hombre que vale oro ¿Me permite abrazarla? Eh Ah, no quiero Bueno, está bien No, no Lo que pasa es que ella está muy nerviosa Por lo del matrimonio No, sí, sí, tampoco Tampoco espero que sea como mi segunda mamá Pero yo estoy segura que con el tiempo Nuestra relación va a mejorar Sí, por supuesto Ahora, con tu permiso, hijita Pero no decían que la prima de la señora Francesca Era mejor que ella Resultó ser más fría, rígida y distante Que todos los maldini juntos ¿Me mandaste llamar, Francesca? Emilia, pasa Podemos hablar rápido No quiero que Nicolás me vea acá Eh, lo dices porque se han peleado, ¿verdad? He decidido distanciarme un tiempo Hasta que él aclare sus ideas No puedo permitir que esté pendiente De todo lo que hace su ex ¿Te refieres a la pelea que tuvo Con el enamorado de Grace? Te parece poco Nicolás está conmigo No tiene por qué importarle Con quién salga la madre de su hija Te doy toda la razón Primero que se ordene Y después que me busque Tampoco lo pienso esperar toda la vida No me parece muy inteligente esa actitud ¿Por qué quieres? ¿Que apañe todas sus inseguridades, indecisiones? Si das un paso al costado Le dejas el camino libre Para que busque a esa muchacha Ay, ¿qué puedo hacer, Francesca? No lo puedo amarrar Mírate al espejo No me digas que no tienes mucho más que ofrecer Que esa pobre muchacha minusválida De extracción humilde Ya, ya, ya Ya lo peor pasó Ahora tengo que ir a la casa de la beba Y estar dos días ahí Y luego llamar muy triste Y decir que ya pasó a mejor vida Sí, ya Está bien todo Ya, tranquilo Hasta la siento más ligerita, la beba La beba ¡Beba! ¡Beba, pero ¿dónde está? Ay, ay, ay Se me cayó la beba Ay, ay, ay ¡Beba! ¡Beba! ¿Aún no has jugado todas tus cartas? De ti depende que mi nieto no regrese con los González Gracias, una lisiada horrorosa Pero tiene una hija con Nicolás ¿Cómo voy a competir con eso? Mírate al espejo Eres linda Tienes una figura envidiable Nicolás aprecia mucho la belleza Ay, Francescaya casi no me mira Tienes todo mi apoyo Para hacer lo que consideres conveniente Para mantenerlo a tu lado No te entiendo Hay muchas maneras de retener a un hombre Pero en qué momento se me cayó Tengo que tener más cuidado con esta mujer Mejor la voy a mover para no me la vayan a atropellar Y... Atropellar ¡Eso es! Un accidente de tránsito Así salgo libre de polvo y paja Ajá La moto se queda ahí Ella se queda acá Y yo Caí Ya Ahora tengo que esperar que Que pase un buen samaritano y me despierto ¿Y qué le digo? Ah, bueno Este Me pongo a llorar inmediatamente por la muerte de mi novia Y... Y tengo que ensayar Tengo que practicar ¡Ugh! ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Hola, chicas Les presento a mi nuera Shirley Pech He intentado de todo, Francesca Pero él sigue pensando en la horrorosa esa ¿Has intentado todo, todo, todo? Entiendo Ay, Emilia Somos mujeres Las dos sabemos Cómo hacer para que un hombre Se quede con nosotras Y forme una familia ¿Te refieres a...? Bueno, sí Grace lo hizo Se casaron Y ya conoce la historia ¿No dices nada? ¿Te parece demasiado descabellado Lo que te estoy diciendo? Ok Él se queda conmigo por obligación ¿Pero cómo hago para sacarla de su cabeza? ¿Cómo hago para sacarla de su corazón? El tiempo cura hasta las heridas más profundas Él tendrá una familia contigo Y en su cabeza ya no habrá lugar para nadie más No sé si estoy preparada para hacer algo así Bueno, es eso O pierdes a Nicolás Tú decides ¿Pero qué pasa? Nadie para Nadie se detiene Ya no hay buenos samaritanos en esta ciudad Qué bárbaros Increíble, de verdad Increíble Papá Pitufo No señor, gracias por detenerse Hemos tenido un accidente Nos atropelló un camión Miren, se ha muerto mi novia ¡Tarado, soy yo! ¡Ah, Peter! Madame me mandó a comprar cosas para el almuerzo Vamos, recoge a Beba Y te voy a llevar a tu casa Vamos Aguanta ¡Rápido! ¿Qué hacemos con la moto? Es que no hay tiempo No hay tiempo, la dejamos Vamos, rápido A ver Listo Un ratito, un ratito Gracias Espera, espera Joder, no es necesario Buenas Licencia de conducir Tarjeta de propiedad SOAD y revisión técnica, por favor Disculpe, oficial Me distrae Meterse en una calle en contra Es una falta grave, señor ¿Qué es eso, Lora? Buenas ¿Conocen ustedes a estas señoras? ¿Cómo no? No va a conocer Shirley, por favor Dile a este ¿Quiénes somos? Ajuto la oreja Este... Shirley ¿Por qué no le dices a este señor quiénes son estas mujeres? Ahí está Ellas son... Ah Mi empleada y mi nana Ya, arranca nada más Arranca Eso, va Ay, ay, ay Ay